Marcos Barberis, a quien le doy las muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Hola, Lucy, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, cuéntenos, me imagino que ha sido difícil para ustedes también tomar esta medida, teniendo en cuenta que el turismo estudiantil en Bariloche es uno de los pilares económicos importantes, ¿no? Sí, es una medida difícil. Lo bueno que es, nosotros no utilizamos la palabra cerrar, sino es un paréntesis de un par de días, una postergación que tomamos junto con las empresas de turismo estudiantil en conjunto y con los grupos que estarían por llegar a la ciudad, porque lo que nos sucedía también era que los grupos de 40 personas se veían diezmados al momento de salir de sus lugares de origen por los casos positivos que hay en el resto del país. Entonces, un viaje egresado sin el grupo completo no tenía la gracia que estaba. Los grupos que quieran seguir llegando a la ciudad pueden seguir llegando, los que no han podido postergar sus viajes. La idea, más que nada, es bajar el aforo un poquito de la ciudad, recuperar el colchón que teníamos de camas para aislar a los chicos y volver a salir. Hay que tener en cuenta que el turismo estudiantil es un segmento que es realmente muy controlado. Se los hisopa a los chicos 72 horas antes que viajen, se los hisopa a los chicos el mismo día que viajan y se los hisopa a los chicos en caso de no haber síntomas 48 horas antes de que regresen a su lugar de origen. Entonces, son súper controlados y el nivel que tenemos de positivismo es por la gran cantidad de hisopado que estamos realizando nosotros en la ciudad. Hoy en Baniloche tenemos casi 8.000 estudiantes y hoy se hisoparon 2.000 estudiantes. Entonces, estamos arriba del 25% de la población de estudiantes que tenemos en la ciudad y eso nos da un índice un poco más alto porque estamos atrás del virus y eso nos da la posibilidad de encapsular el contagio, aislarlo y generar que las burbujas que están sin contacto estrecho puedan seguir realizando el viaje egresado. Nosotros creemos que es una medida súper positiva en el sentido de que se están siguiendo los protocolos. Hoy en Baniloche no tenemos una sola persona internada en terapia intensiva y tenemos una sola persona en los tres sanatorios y hospitales que tenemos en la ciudad en sala común internada con COVID. Entonces, la idea es seguir manteniendo el turismo, el segmento. Somos un destino que trabajamos para cuidar al turista y esta es la idea que tomamos hoy junto a las empresas y a las familias para postergar los viajes que se puedan postergar. Pero no es que está cerrado el ingreso a la ciudad. Bien, una buena aclaración. ¿Cómo se manejan con los chicos que han dado positivo o que los tienen que aislar por ser contactos muy estrechos y permanecen en los hoteles? ¿Esos chicos van a generar una burbuja y van a ser llevados de nuevo a sus lugares de orígenes o tienen que permanecer 7, 10 días en Bariloche, generando probablemente también trastornos en la organización del viaje general, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema? Lo que comenzamos esta temporada típica de turismo estudiantil fue que cada chico que viajaba viajaba con un seguro COVID. Y cada hotel de turismo estudiantil tenía que dejar el 10% de sus plazas, o sea, de sus camas disponibles por si había algún chico aislado. El seguro COVID, ¿qué les incluye? El servicio que tenían en el hotel, pueden ser 4 o 5 comidas, todo el sistema de agua y la medicación en que sea necesaria. Y el regreso a su lugar de origen cuando el médico les dé el alta. Entonces se está trabajando con este seguro COVID, que está dando muy buen resultado, y los hoteles, que usted bien lo mencionaba, con la cantidad de aislados que teníamos, estábamos llegando al piso o al techo, mejor dicho, de capacidad para habitaciones de aislado, es por eso que tomamos la decisión de la postergación de ingresos por 4 o 5 días junto a las empresas. Cada chico después va a volver a su lugar de origen en el momento que sea dado de alta y en el momento que esté bien de salud. Hoy todos los chicos que tenemos en Bariloche, que son alrededor de 500, que están aislados, de los cuales no llega al 50% de casos positivos, están con muy pocos síntomas, ninguno presenta ninguna gravedad, y realmente están muy cuidados. Incluso hay operadores que les han puesto en sus habitaciones consolas de videojuegos y diferentes cuestiones para que pasen más rápido el tiempo. Claro. Ahora, con los controles que usted menciona, con dos testeos previos al viaje, ¿en qué momento, en qué circunstancias se contagian a estos chicos? Los chicos pueden llegar en el momento que los casos que estamos teniendo ahora son casos de los primeros dos o tres días de llegado. Quiere decir que los hisopados pueden ser algunos falsos negativos, perdón, algunos falsos positivos, negativos mejor dicho, perdón, en el cual dice que no tiene COVID y después falta. Y esa es la cuestión. No estamos teniendo chicos en el sexto o séptimo día que esté dando positivo. Quiere decir que no se están contagiando en Bariloche. Y también, ¿qué ha pasado? Se han hisopado chicos que han dado positivo cuando no tenían ningún síntoma y un solo chico tenía un síntoma. Entonces, eso está dando que, primero, la vacunación está funcionando muy bien, el protocolo está funcionando muy bien, la gente lo respeta acá en Bariloche, los estudiantes lo están respetando, y pasa que la curva que estamos teniendo en todo el país, la estamos teniendo en Bariloche. También con el caso, sobre todo, de los estudiantes, donde hoy tenemos chicos de Córdoba, de Tucumán, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Rosario, tenemos de todo el país. Entonces, eso hace que en Bariloche se vea el espejo de la cuestión sanitaria a nivel país, teniendo en cuenta que hay muy poco nivel de gravedad. Exacto, es el comentario generalizado, ¿no? Mucho contagio, pero muy leve en todo caso, que bueno, por suerte, ¿no? Aquí también, en el Valle, ha habido una experiencia reciente de contingentes que llegaron de la costa, chicos de la provincia de Enleuquén, y también volvieron contagiados, pero todos muy leves y el resto de los contactos, ninguno ha manifestado síntomas. Así que, bueno, es como usted decía, es la curva ascendente que lamentablemente se está dando en todo el país. De hecho, hoy superamos los 33.000 casos de nuevo en la Argentina. Así que, está muy bien tomar estas medidas preventivas que ustedes han decidido, y bueno, seguir cuidándonos, no queda mucha alternativa. Totalmente, seguir cuidándonos, y algo para destacar, creo que por Bariloche han pasado más de 60.000 estudiantes en lo que va desde el mes de agosto hasta hoy. Y creo que los protocolos han surtido efecto, el sistema de Bariloche en ningún momento se ha ido comprometido, el sistema médico también de las empresas de turismo estudiantil, también muy tranquilo, y teniendo en cuenta que en Bariloche, la población de Bariloche vive del turismo. Entonces, nosotros entendemos que tenemos que cuidar al turista, y nos tenemos que cuidar a nosotros para seguir teniendo turismo para que podamos llevar el plato de comida a nuestros hogares todos los días. Exacto. Más allá del turismo estudiantil, Marcos, tenemos por delante una temporada de verano con un altísimo grado de reservas, ¿no? Tenemos, estamos en las puertas de una gran temporada de verano, como hacía muchísimo tiempo no se veía. Estamos con niveles de ocupación muy altos, incluso hemos salido a decir que los turistas que vengan a Bariloche, que vengan con reservas, que es muy importante, porque los hoteles se encuentran con niveles de ocupación cercanos al 95% ya, entonces le pedimos al turista que venga, que venga con reservas, y teniendo en cuenta que también hay una política muy importante, que fue la del previaje. Claro. El previaje funcionó de manera increíble, es una gran política de Estado para el turismo que ha generado que se elija viajar por la Argentina porque trae muchísimos beneficios. Bien. Bueno, estamos recibiendo también los partes actualizados aquí hoy en la provincia del Neuquén, 376 casos. Van en aumento, lamentablemente, en todo el país. Marcos, le agradecemos muchísimo el contacto, ojalá que, bueno, las medidas preventivas surtan efecto, no se multipliquen los casos, podamos tener una temporada como la que todos esperamos porque es fundamental para la reactivación del sector. Muchísimas gracias por acordarse de nosotros, los esperamos por Bariloche, y que disfruten de todo lo que es la zona de la Patagonia, de la cordillera, tanto de Neuquén como de Río Negro. Claro que sí. Sí. Excelente año, les deseamos a usted y a toda la gente de Bariloche. Muchísimas gracias y que comiencen muy bien el año. Muchas gracias.